Este es un corte informativo sin fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos, sin fronteras con Reina Luna. Buenos días Texas, buenos días Tamaulipas, bienvenidos a las noticias. La muerte de una niña de 16 años en Palmview el lunes por la tarde ha dejado gran pesar en la región. La niña bajó de un autobús del distrito escolar de La Joya y al cruzar la transitada calle La Joma fue atropellada. La chica fue llevada al hospital en McAllen donde murió después. El Departamento de Seguridad Pública de Texas investiga el lamentable caso. Seis órdenes de arresto fueron giradas por la policía de Brownsville por el asesinato del mexicano Juan Manuel Ocañas Barriento muerto a balazos en la calle Clavel el pasado 11 de enero en Brownsville. Javier Garza, José Luis Ibarra, Edgar Tafoya, Abraham Alegría, Diego Segovia y Christian Camero están siendo buscados por actividad criminal organizada. Barriento sería confundido cuando sobrevino la tragedia pues se encontraba en una zona conocida por narcotráfico, dijo la policía, que pidió al público comunicarse al teléfono 956-546-8477 si tienen informes sobre estas personas. La policía de Donna arrestó a este hombre, un misionero, se llama Donna Whitney Spinsett, tiene 79 años, está acusado de dos cargos de indecencia con dos niñas, una de 12 y otra de 14 años. El misionero predica a ambos lados de la frontera pero sería aquí donde abusaría de las chicas. El hombre está detenido en la cárcel del Condado Hidalgo y se le ha fijado una fianza de 50 mil dólares. En Harlingen, Jesús López Jr., de 33 años, fue arrestado por los mariscales de los Estados Unidos al no cumplir con la ley e identificarse como un ofensor sexual ante las autoridades. López abusaría sexualmente de una niña de 14 años en el 2002. Tras purgar una sentencia de 8 años salió en libertad condicional pero violó los términos a no registrarse como ofensor sexual. Un juez le dio una fianza de 20 mil dólares. ¿Y qué tenemos en el clima? Este miércoles 60% de probabilidad de lluvia. Tenemos un día fresco, temperatura máxima en los 70 grados Fahrenheit, 21 en centígrados. La noche baja a 47 grados Fahrenheit, 8 en centígrados. Mañana aún más fresca, la máxima durante el día 18 grados centígrados. La mínima 55 Fahrenheit, 13 en centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.